Música Música Se supone, ya no me importa Interesada, estás mi pena Por suponer, te volía Qué bonita Y no me encanta Tienes mucho más bonita Tienes un más de ti misma Un amor en la casa Ya que no puedo atacar No tengo antes nada Si tú me gusta más triste Yo voy a irte sobre la huella Quiero llamar toda la vida Ya que no puedo atacar No tengo antes Se sufrí que Enrique nos sinais Quiero hacer nada No mítesas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!